Vuelve el crédito Procrear, 10.000 subsidios va a entregar el gobierno y esto va a estar disponible en todas las entidades financieras, bancos públicos y privados. Ahora bien, vamos a mostrarte un estudio que te digo, deprime un poco, porque el esfuerzo de los argentinos por poder hacerse de una propiedad es el mayor de toda la región y este estudio es de la Universidad Torcuato y Tela, del Centro de Finanzas, que lo que analiza es la foto de marzo. ¿Qué pasó con el comportamiento en dólares de las propiedades en Buenos Aires o en Argentina? En toda América Latina, toma las ciudades más representantes de la región. Y fíjate, en este ranking, ahí sí Buenos Aires lidera. En este ranking sí estamos líderes, porque el metro cuadrado de Latinoamérica más caro, Sandrita, se encuentra en Buenos Aires. Fíjate el precio, 3.125 dólares el metro cuadrado. Sigue Santiago de Chile con 3.111, Montevideo, Uruguay, 3.051, Río de Janeiro, 3.039 y ya después siguen por debajo de los 3.000 dólares el metro cuadrado las capitales o las ciudades más importantes de América Latina. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Cuál? Que en estas ciudades algunas tuvieron movimientos a la baja en su moneda local, pero en Argentina, como todo este mercado está atado al dólar, cada vez que se revalorizan dólares, también el esfuerzo incluso para poder comprar divisas hoy y acceder a la propiedad es mayor. O sea, es muy difícil hoy para un joven, para una familia, poder acceder a un metro cuadrado de propiedad en Buenos Aires. Es altísima la relación y esto es un tema a seguir de cerca, porque lo voy a traer a colación de muchas inquietudes que veo en las redes sociales. ¿Están caras las propiedades en Argentina? ¿Van a bajar? ¿Se sobredimensionó el valor del metro cuadrado en Buenos Aires? Si lo miramos en comparación a la región, deberíamos decir que sí, que todavía hay algunos fundamentos para pensar de que esto no debería valer, pero la realidad, Sandri, año tras año en dólares, se encarece el metro cuadrado, no solo en Buenos Aires, este informe toma a Buenos Aires, pero en las principales ciudades del país, Rosario, por ejemplo, también, tiene un crecimiento del valor importante en Córdoba. Es un problema porque la falta del acceso al crédito y sobre todo la dolarización de este mercado que no cede, que el único refugio que tiene frente a la inflación es que las propiedades se publiquen y se vendan en dólares, hace que cada vez sea más dificultoso acceder a la vivienda propia. Como contracara de esto te digo, si estás por renovar un alquiler, atención, porque está empezando a haber un ajuste importante en el valor de los alquileres, contracara de que dificulta cada vez más la posibilidad o se dificulta cada vez más la posibilidad de que las familias accedan a comprar, el alquiler empezó nuevamente a revalorizarse. Y te digo algo, presta atención a los ajustes semestrales. En las principales ciudades ya se toma como piso un ajuste semestral para alquiler de dos años del 15%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!